Música Hey hola que tal amigos de Youtube Yo soy su amigo Manpower y como están viendo en el titulo Hoy vamos a aprender a como configurar nuestra cámara 0 Nuestra cámara libre de Euro Truck Simulator 2 Una disculpa a toda la gente que me lo estaba pidiendo Ya tenían bastantito pidiéndomelo Pero no puedo hacer todos los videos a la vez También tienen que grabar los de los supers y los DLCs y mods y todo No puedo grabar todos a la vez Y bastante gente me pide diferentes cosas Y no puedo grabar todos, discútenme por favor Pero si quieres algún tutorial en especial ponlo aquí en los comentarios Y con todo gusto trataré de hacerlo lo antes posible Claro que voy a hacer todos pero no lo voy a decir un tiempo predeterminado Porque es bastante complicado Pero bueno vamos a empezar con este tutorial que es la cámara 0 señores Para empezar hay que decir que esto no es un mod Y no es un mod, no es un archivo que va en la carpeta mod No, no es un mod señores Es la cámara 0, la cámara libre Es una cámara que ya viene por defecto en el juego Simplemente que viene desactivada ¿Por qué? No lo sé Pero viene desactivada Solamente para activarla hay que meternos a la configuración De nuestro juego Es un archivito como este Que se llama config Que viene en nuestra configuración Hay dos métodos señores Hay uno bastante sencillo Y el otro que es un poquitín complicado Pero también bastante sencillo Bien lo primero El primer método y más sencillo es Reemplazando el archivo Este archivo te lo dejaré en la descripción Vamos a la carpeta mis documentos Eurotrop Y aquí ya tenemos un archivo por defecto que se llama config Bien, yo te voy a dejar un archivo ya configurado con la cámara 0 En la descripción Que es solamente para reemplazarlo, ¿no? Solamente arrastramos este a nuestra carpeta de mis documentos Eurotrop Y listo Ahí ya tuviéramos nuestra cámara configurada Ojo, este se te va a desconfigurar lo que es de adentro Se te va a abrir en modo pantalla Pero pues ya nomás te metes y lo activas en modo pantalla completa Y listo Se desconfigura solamente lo de adentro Es el único pro, digo, el único contra que tiene este Esto de reemplazar el archivo Pero bien, ese es el método más sencillo El método más complicado Sería meternos a Eurotrop A mis documentos Eurotrop Simulator 2 Y configurarla directamente nosotros Para no perder ninguna configuración de nuestros gráficos Si tú dices Yo ya tengo el brillito listo Y que las teclas listas Y que no sé qué No quiero que se me desconfigure nada Bueno, vamos aquí directo a este archivo Y no reemplazamos nada Absolutamente Ni bajamos nada Vamos directo al archivo config Damos clic derecho Abrir con Y abrimos con bloc de notas Vamos a ver Lo que son todas las configuraciones De nuestro juego En líneas de texto Va a decir Esto está muy complicado Yo no sé qué hacer aquí Y bien Si no sabes qué hacer Yo te voy a decir Es bastante sencillo Vamos aquí a edición Buscar Y ponemos Deve Loper Así como se escucha Deve Loper Se los voy a poner aquí en grande En la pantalla Las letras Para que busquen Deve Loper Y como ven aquí Ya lo encontró Deve Loper Es bastante sencillo Lo voy a decir otra vez como edición Buscar Y aquí ponen Deve Loper Es bastante sencillo Se nos va a abrir este archivito Esta línea de texto Aquí va a estar por defecto En cero Señores Aquí va a estar en cero Y eso quiere decir Que está desactivado Eso quiere decir En cero Que está desactivado El developer Entonces Para activarlo Vamos a borrar el cero Ponemos uno Y listo Ahí ya tendríamos Activada nuestra Cámara cero Aquí Ya está activada Nuestra cámara Cero Ahora vamos a Configurar Lo que es la velocidad De nuestra cámara Aquí ya podemos Ya podemos configurar La velocidad A nuestro gusto Si lo queremos Más rápido Más Más lento Que se mueva Un poquito menos Regular O cosas así La velocidad De nuestra cámara Aquí vamos a buscar También Edición Control V Y vamos a buscar Fly Speed Así como se escucha Fly Speed Y aquí por defecto Vamos a tener 100 Aquí vamos a tener 100.0 Pero va a estar Muy muy rápido La cámara cero Va a estar muy rápida Yo les recomiendo Que dejen entre 8 y 10.0 Para que sea Más o menos La velocidad Predeterminada Es una velocidad No muy rápida Pero tampoco Es muy lenta Una velocidad Muy buena Para hacer Nuestras tomas Nuestros videos Se los recomiendo Bastante Así que este Es nuestro Nuestro método Un poquito más complicado Nada más Hay que buscar Fly Speed Y el developer Activarlo Y listo Tendríamos Nuestra cámara cero Totalmente configurada Aquí no le vayan A mover o nada Al menos de que sepan Que es lo que están haciendo Porque si no Van a desconfigurar El juego Pueden cambiar Los colores Y puede quedar Muy feo El juego Así que solamente El developer Y el Fly Speed Y quedaría configurada Nuestra Cámara cero Aquí nada más Hay que darle Cerrar Ponemos guardar Y listo Le damos en guardar Muy importante No se les voy a olvidar De guardar Y listo Quedaría nuestra cámara cero Totalmente configurada Nos abrí el juego Para que vean Que está totalmente Configurada Y se Se va a abrir Con el A esto Les decía Que se nos va a quedar Así que Con la Con la El nuevo Nuevo ventana Y listo Vamos a ver Ahorita Espera que se abra El juego Volumen 4 ¿Vean a la televisión? Bueno listo Ya estamos aquí Dentro del juego Totalmente Full del juego Solamente que está En modo de Ventana O sea ya lo pueden Cambiar ustedes Aquí dentro En la configuración Pero vean Picamos la tecla cero Y por defecto Va a estar aquí Debajo de nuestro camión Con el 8 Hacemos esto Con el 2 Se va hacia atrás No con el 5 Perdón Con el 2 Es con el 5 Se va hacia atrás Con el 6 Está a la derecha Con el 4 Y la izquierda El 9 Hacia arriba Y el 3 Hacia abajo Así señores Esto es todo Esto es la cámara cero La cámara libre Es muy fácil De configurar Es bastante sencillo Y funciona muy muy bien Para hacer videos Para hacer Capturas Capturas así A lo lejos Para hacer videos Por ejemplo Aquí podemos Situar la cámara Y prender el camión Darle Y quedaría muy bien Nuestro clip ¿No? Quedaría excelente Así que La cámara cero Señores Es bastante sencillo No tiene nada De complicado Y nos vemos A la próxima Si te gustó el video Deja tu like Eso nos motiva Mucho a seguir señores Porque con sus like Es como si estuvieran Diciendo Que les está gustando Nuestro porte Nuestro videito Y nos motiva bastante No olviden visitar el blog Hay muchas cosas Hay tutoriales Programas Entre otras cosas Y nos vemos A la próxima Nos vemos en el próximo tutorial En el próximo video En el próximo review O en la próxima noticia Señores Así que Esto es todo Si quieres algún tutorial En especial No dudes Ponerlo en los comentarios Y nos vemos Hasta luego En yo ¡Suscríbete!